Gracias, presidenta. Buenos días, consejera. Como ha visto, la pregunta que le trasladamos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida es para interesarnos por las medidas que va a adoptar la Consejería de Salud y Consumo, una vez conocida las gravísimas irregularidades cometidas por la Unión de Consumidores de Andalucía, que ha estado recibiendo dinero de empresas privadas y haciendo simultáneamente campañas de consumo en favor de esas mismas empresas. Gracias. Gracias, señoría. Señora consejera. Gracias y felicidades, presidenta. Señoría, en primer lugar, he de informarle que actualmente no disponemos de ninguna denuncia formalmente interpuesta sobre este asunto y que la información de la que disponemos es la que ha sido recogida a través de la prensa y la página web de otra organización de personas consumidoras de Andalucía, así también como la información anónima que ha sido recibida sobre esta cuestión y que ya estaba siendo analizada por el departamento correspondiente con anterioridad a la publicación del reportaje al que hace referencia. Tengo que decirle, señoría, que la Dirección General de Consumo está investigando los hechos denunciados para verificar si realmente y si efectivamente se han producido estas u otras irregularidades, que, de ser ciertas, podrían llevar a declarar la suspensión de la inscripción de la Unión de Consumidores de Andalucía en el registro de asociaciones y organizaciones de personas consumidoras y usuarios de Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señora diputada. Gracias, consejera. Vamos a centrar un poco el motivo de la pregunta. Efectivamente, ha sido a través de Infolibre que ha saltado a la opinión pública estas irregularidades cometidas por la Unión de Consumidores de Andalucía, pero de entre todas las cosas que puede alegar la Consejería de Salud y Consumo, la única que no puede alegar con respecto a esta organización es desconocimiento sobre su proceder irregular y gravísimo. No solo estamos hablando de los favores prestados a cambio de dinero a empresas como Movistar, Altadio, CaixaBank. No estamos hablando solo de que no comunicaban a la Junta el dinero que recibían a través de una empresa pantalla a cambio de esas campañas publicitarias, como obliga el decreto que regula a las asociaciones de consumidores. No se comunicaban porque, mientras que cobraban en secreto, utilizando esa sociedad interpuesta de DIUCA, la Unión de Consumidores de Andalucía aumentaba sus deudas con una larguísima lista de proveedores. Seguramente, señora Álvarez, lo que nosotros consideramos urgente y ejemplarizante es que ustedes desde la consejería actúen con responsabilidad y no jueguen a dar largas, porque hay otras irregularidades también muy graves anteriores a las que han saltado a la prensa que ustedes conocen desde hace tiempo y han hecho la vista gorda. De hecho, seguro que es casualidad que el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía fue en su día secretario general de la Juventud de Socialista de Andalucía, porque de no ser casualidad sería un caso de libro de favoritismo partidista con dinero público inaceptable. La pasada semana también conocimos que un exjefe de servicio fue cesado y así lo ha denunciado ante los medios de comunicación, por la que en el año 2010 era directora general de consumo, ahora actual alcaldesa de Montoro, porque se negó a inflar indebidamente una subvención a la Unión de Consumidores, que tiene una larga lista de acreedores en Hacienda, en sus trabajadores, en proveedores, en la Seguridad Social y en la propia Junta de Andalucía, que nunca ha auditado esas afiliaciones que dice tener la asociación, que no está implantada en todas las provincias como obliga la legislación. Cosas de las que tampoco puede alegar desconocimiento, porque tiene desde hace más de un año, sin responder en la Dirección General de Consumo, denuncias sobre esta cuestión. Sus directivos están cobrando dietas con cargo a la Junta de Andalucía, que no puede ser embargada por sus acreedores y que no justifican. Ustedes deben de tomar medidas rápidas, ejemplarizantes y a la altura de la gravedad de la asociación. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora consejera. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señoría. Señoría, le he comentado que realmente estamos actuando de forma responsable y sí que le he comentado que realmente no tenemos información de una denuncia formalmente interpuesta. Sí que tenemos conocimiento y por eso estamos actuando. Pero es necesario que realicemos las comprobaciones oportunas y, si efectivamente se demuestran que las informaciones a las que hacen referencia sus preguntas son ciertas, pues, por supuesto, se tomarán las medidas oportunas al respecto. En este caso, como he comentado, la Unión de Consumidores de Andalucía perdería al menos durante un periodo de cinco años su condición de asociación de personas consumidoras y usuarias con la suspensión de su inscripción en el registro de asociaciones y organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía. Y esta situación conllevaría la pérdida durante ese periodo temporal de los derechos y beneficios consiguientes como asociación, entre lo que se encuentra el poder ser beneficiarias de ayuda. Asimismo, la entidad también perdería los beneficios que ostenta en la actualidad, como formar parte del Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, del Consejo Andaluz de Consumo y de los Consejos Provinciales de Consumo, que, como saben, son los órganos principales para la consulta y participación de las personas consumidoras y usuarias de nuestra comunidad autónoma. Realmente no hacemos la vista gorda, señoría, pero tenemos que comprobar realmente esos actos y, por supuesto, si son verdad, actuaremos en consecuencia, como no puede ser de otra manera.